¿Cómo están? ¿Qué tal el día del papi? ¿Bien? ¿Ingrieron a sus papitos? Bueno, yo la pasé de maravilla y comenzamos con los espectáculos. ¿Qué ha pasado chicos? Presten atención porque dicen por ahí que mi leona loca, Sheila Rojas, se habría ido de viaje a México. ¿Con adivinen quién? ¿Con quién? Con Martín, no. Con Maluma, imagínense. ¿Será cierto esto? Bueno, ella lo aclara en la siguiente nota. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Yo estaba en México, pero no estaba con la persona que dijeron que estaba. No tengo por qué dar explicaciones, pero no estuve con esa persona como han creado tantas historias. Ahí está, por ejemplo, sale junto Sheila, definitivamente patinando porque pueden ver el registro migratorio de él y mi registro migratorio y no hemos coincidido en México. Como en su momento, a Patricio lo relacionaron con Flavia, y yo desde un principio les deseé lo mejor. A ellos, o sea, juntos como pareja, como amigos, solo como lo que sea. Porque yo creo que cuando llega el amor, llega el amor. Porque nosotros hemos tenido una relación de dos años, y como dije yo en su momento, una de las relaciones más bonitas de mi vida. Entonces, estar expuesta en esta situación de que él no declare a estás en todas, porque no está chocando conmigo, está chocando con todos en general. ¿Qué pasará con esta historia? Bueno, señores, después...